Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con la segunda parte del top 10 curiosidades de la plataforma Youtube, comencemos con este gran top. Número 10. Hay mas de 1,5 millones de versiones del Arlem Shack en Youtube. Número 9. Tardarías 1,700 años en ver todos los vídeos que hay en Youtube. Número 8. Todos los días se suben, en promedio, cerca de 830,000 vídeos a Youtube. Número 7. México es el octavo país que mas visita Youtube en el mundo. Los mas Youtuberos son Estados Unidos, Japón y Alemania. Número 6. Youtube es el tercer sitio mas visitado del mundo, acaparando mas del 10% del tráfico de internet. Número 5. La idea de crear Youtube surgió cuando Urli y Chen tuvieron problemas para compartir vídeos que grabaron en el departamento de Chen. Número 4. Se espera que desde 2015 venda mas de 4 mil millones de dólares en publicidad. Número 3. El canal mexicano con mayor número de suscriptores es Orebe Tomorrow, con casi 10 millones. Número 2. El primer debate presidencial en transmitirse vía Youtube fue en 2007. Número 1. Google compró Youtube por 1,650 millones de dólares en octubre de 2006. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. Número 2.